¡Largaron el premio Explosición! Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 3, Jarraloca, pequeña ventaja sobre el 4, la poderosa, más abierta, carga va resueltamente en busca de la vanguardia, el número 8, Rochita. Más abierta, corre el 9, Kichanga, recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el 8, Rochita va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 9, Kichanga abierta, viene avanzando rápidamente el número 7, Rezel. La cuarta posición para el 3, Jarraloca, por dentro viene avanzando el número 2, Valiangar, más abierta, lo viene haciendo el 5, Paraguayita, pasan por la señal de los 800 metros, con lucha en la vanguardia, por dentro el 8, Rochita, abierta el 7, Rezel, que la empareja y pasa a comandarse, arriba el 9, Kichanga, las participantes de la quinta carrera van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, con lucha en la vanguardia, abierta el número 7, Rezel, saca pequeña ventaja sobre el 8, Rochita, que se resiste por dentro, no encuentra paso el 2, Valiangar, más abierta, carga, el número 9, Kichanga, en línea con el 3, Jarraloca, desde el fondo lo viene haciendo el 4, la poderosa, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, por dentro el número 2, Valiangar, que zafa, pasa a comandar, saca pequeña ventaja sobre el 9, Kichanga, en larga tropezada, se lanza en busca de las punteras, el número 4, la poderosa, la cuarta posición para el 3, Jarraloca, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, y continúa la lucha en la vanguardia, por dentro el número 2, Valiangar, resiste el embate del 9, Kichanga, tercera carga, el número 4, la poderosa, y cruzaron el disco.